Para ganar en los mercados de valores, tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo y tener estrategias simples de inversión. Al tener estrategias claras y simples, se aumenta la posibilidad de ganancia y se reduce la posibilidad de una pérdida. Invertir en la bolsa de valores no es un casino donde se espera una ganancia, por suerte, se requiere planificación, análisis y estrategias simples de inversión. Si se tiene claro cuándo comprar una acción y cuándo es el momento adecuado de venderla, las posibilidades de ganancia se incrementan y con cada ganancia hacemos que nuestro dinero genere más dinero, que nuestro dinero trabaje por nosotros y de esa manera lograrás tu libertad financiera.